En el desarrollo de los planes focalizados para la reducción del delito en todas sus modalidades, personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes ubicados en el municipio de La Jagua de Ibirico, mediante labores de patrullajes, registro y control en los diferentes sectores críticos de esa localidad, fueron detenidos en flagrancia dos hombres y recuperados repuestos de motocicletas hurtadas. En estas actividades policiales, se observan en una motocicleta dos ciudadanos en la transversal 16A del barrio Nuevo Milenio, vía el Matadero Municipal, los cuales transportaban dos partes de motos, por lo cual se les ordena detenerse. Al momento de verificar los elementos, manifestaron no tener documentos que acredite la legalidad de los dos chasis y de inmediato son conducidos a la estación de policía para verificar las piezas mediante sistema judicial. Al iniciar estas indagaciones, este arroja un antecedente positivo en el sistema de la Fiscalía 18 de Valledupar, la cual corresponde a una moto marca Boxer, con denuncia vigente por hurto de fecha 0802-2021. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como detenidos a los señores Jonathan Castrillo Vázquez, de 30 años, y José Luis García González, de 19 años, oriundo de Maracaibo, en el estado Zulia de Venezuela, y quienes deberán responder como presuntos responsables del delito de receptación. Abibulet de la Costa, empresa Vallenata, precio y calidad de nuestros productos, pescadería fresca y al mejor precio, cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones, frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo, y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.abibulet.com. Carrera 15, número 20B41, local I26, Interior Mercado Nuevo, Valledupar. Abibulet de la Costa. Más información www.abibulet.com.br